Dicta sentencia, un sol de justicia y aires de gente de barrio, la calle acaricia Y en el parque de la serpiente, aprenden a besar, dos estudiantes ardientes Y otra vez, llegó la primavera, a Rambla y Ustol y verás Me perderé por cualquier rincón de esta ciudad Y otra vez, llegó la primavera, te esperaré mirando al cielo En Cambucheras, no hay mejor sitio para esperar Y en Belviche se va a tener duelo Con la petanca y su boliche, una docena de abuelos Por lo demás, ¿qué puedo decir? Que no conozco un lugar mejor para vivir Y otra vez, llegó la primavera, a Rambla y Ustol y verás Me perderé por cualquier rincón de esta ciudad Y otra vez, llegó la primavera, te esperaré mirando al cielo En Cambucheras, no hay mejor sitio para esperar Y otra vez, llegó la primavera, a Rambla y Ustol y verás Me perderé por cualquier rincón de esta ciudad Y otra vez, llegó la primavera, te esperaré mirando al cielo En Cambucheras, no hay mejor sitio para esperar No conozco un lugar mejor para vivir